¿Qué es lo que nos ha motivado? 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 Básicamente esta es una época en la que tenemos muchas dudas en general como adolescentes. ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Qué pasa si es que me trasnocho? ¿Qué pasa si es que hago diferentes cosas? ¿Qué pasa si es que me arriesgo? Entonces nosotros básicamente lo que nos arriesgamos en este momento es en compartir intereses en común. ¿Cuáles eran esos intereses en común? Las películas, la literatura y también ciertas series de televisión. También obviamente somos fans de Carl Sagan. Esta serie también nos impactó mucho y también nos motivó para hacer lo que en este momento hacemos. ¿Pero qué tienen en común estos intereses? Básicamente en preguntarnos cómo funcionan las cosas. Y básicamente es esto. Filosofar, tener ese amor a la sabiduría para preguntarnos qué hay más allá. Siempre preguntarnos por qué, por qué, por qué de las cosas. Cuestionar las cosas. Es una característica también de la adolescencia que es bastante notable y que muchas veces con el paso de la edad perdemos. Cuestionar y cuestionarnos a nosotros mismos. Y querer ir más allá de las cosas. Básicamente yo me preguntaba siempre esto. Y yo comencé así. Era una pregunta que me molestaba siempre en la cabeza. Si el vacío es la ausencia de todo, ¿cómo podemos imaginarlo si cuando lo hacemos siempre pensamos en algo? Entonces, básicamente no tenía con quién compartir esta duda. Y en este grupo en particular de amigos, comenzábamos a filosofar y a conversar de estas cosas que no entendíamos. Tal vez alguien entendía un poco más y lo compartía. Y con eso incrementábamos nuestro crecimiento intelectual de cierta forma. Y también nuestras dudas. Todo era en base a discusión. Compartíamos nuestras ideas, nuestras dudas. Teníamos respuestas, pero también generábamos más preguntas. Y eso es lo importante de la ciencia justamente. No tanto encontrar las respuestas. Las respuestas eventualmente se van a encontrar. Pero lo importante es generar más preguntas. Porque si nos damos cuenta, de eso se basa el desarrollo. En generar más preguntas que tal vez otras personas posteriormente van a poder responder. Nosotros no podemos hacer ciencia como un instituto o como una persona. Sino como seres humanos. Entonces, básicamente, poco a poco comenzamos a involucrar a más gente de nuestros grupos sociales. En este momento crecimos un poco más y estábamos en la universidad. Pero seguíamos compartiendo estos intereses en particular. Nos reuníamos y reuníamos nuestros grupos sociales para discutir. Lo interesante fue que la gente no es que está tan alejada de querer saber un poco más o de discutir y compartir sus cosas. La gente disfruta compartiendo sus dudas y también conociendo un poco más. Esto lo hacíamos en espacios informales donde prácticamente nos reuníamos a tomar un café y conversábamos toda la tarde. De esta forma se formó un grupo de amigos que básicamente simplemente se reunían y querían compartir sus dudas. Después de eso, llegamos a un punto de exploración. Dijimos, bueno, entre nosotros hemos generado bastante conocimiento, hemos solventado dudas y también hemos tenido muchas más dudas con respecto a eso, con respecto a cómo funciona el mundo. Pero después de eso, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos investigar y difundir también nuestras ideas. Podemos compartir nuestras dudas y nuestras respuestas con el resto de gente. Así que nos metimos a trabajar, a investigar, a ir un poco más allá profundamente de lo que nosotros ya sabíamos en un primer momento, en cuanto a nuestros intereses y en cuanto a nuestras carreras. Porque básicamente, fuera del colegio, todos seguimos nuestro camino, seguimos nuestra profesión y seguimos lo que nos gustaba hacer. Pero esto nunca lo dejamos, la difusión científica. Así que nos lanzamos. Nuestra primera charla en el Café Libro la hicimos con un público, obviamente, cercano a nuestras redes sociales. No hablo de Facebook, sino hablo de grupos cercanos. En ese momento no nos manejábamos mucho con Facebook, sino más informalmente. Entonces lo hicimos y tuvimos la sorpresa que mucha gente también le interesa, más y más gente le interesa conocer, preguntar y también tener más respuestas y compartir sus dudas. Comenzamos a dar este tipo de charlas y comenzamos de esta forma. Dimos cuatro charlas, más o menos, desde el 2008 hasta el 2011 en estos temas. Básicamente, cada uno por parte de su profesión y también por parte de sus intereses. Tenemos una parte de biología, en este caso de la biología del romance, el renacimiento de las neuronas y esta parte por parte de la astronomía. Siempre nos ha apasionado la astronomía y creemos que a todo mundo en realidad le apasiona la astronomía. Porque, un ejemplo, si es que una persona va fuera de la ciudad y va a un lugar en donde realmente se pueden ver las estrellas, uno no se ha preguntado qué tan lejos están las estrellas, por qué brillan las estrellas, o qué tan maravilloso es todo lo que vemos en el cielo, estando parados nosotros aquí en la Tierra. Es algo que muchas veces nos hace preguntar o nos hace cuestionar a uno mismo qué tan grandes somos en realidad nosotros como seres humanos y qué tan grandes es el universo. Justamente después de estas charlas tuvimos la oportunidad de meternos por primera oportunidad a un colegio, en el cual nos llamaron justamente para poder presentar estas charlas y también que la gente discuta. Entonces fuimos al colegio La Dolorosa y les gustó bastante. Sin embargo, no lo repetimos, pero tenemos planeado hoy el próximo año continuar con esto y moverlo a otro nivel. También hicimos campamentos astronómicos, justamente porque pensamos de qué forma más podemos llegar a la gente, podemos motivar a que la gente participe y también que aprenda, y es justamente llevarles de ahí, a donde pasa la ciencia. Lo que les mencionaba, nos fuimos a un lugar alejado donde no había contaminación lumínica y vimos las estrellas con el resto de gente. Explicamos algunos fenómenos básicos de cómo funciona la astronomía, de qué son las estrellas, de cuál es la vida de las estrellas, y bastante gente estuvo muy interesada. Organizamos también justamente este campamento astronómico que fue por la Semana Mundial del Espacio, en el 2008. Obviamente, en ese momento, justamente nos damos cuenta que la difusión científica en el Ecuador no está tan desarrollada, y en ese momento obviamente no lo estaba. Nosotros, sin quererlo, de cierta forma, representamos al Ecuador celebrando esta Semana Mundial del Espacio en esa época. Entonces, de esa forma se formó este grupo. Un grupo, se puede decir, un poco más maduro, con más dudas, tal vez con un poco más de respuestas, pero intentando integrar a más personas, a más gente. Sobre todo, a que sea mucho más curiosa, a que se cuestionen las cosas. Después de esta etapa de exploración, hemos constituido más o menos justo este último año, con un poco más de trabajo de todo el equipo, ampliando también la fuerza o el poder que tenemos en cuanto a las personas que nos apoyan. Algunos otros proyectos muy importantes. Siempre, algo que es muy importante es la innovación. Nosotros no podemos regirnos solo por el típico método clásico de educación, de pararse al frente y enseñar en un pizarrón. Lo más importante es que la gente viva la ciencia, no simplemente que la escuche o que la lea o que la vea, sino que la sienta, que la viva. Entonces, tuvimos diferentes propuestas o diferentes intentos de difundir aún más la ciencia. En este caso, nosotros también nos propusimos difundir eventos científicos a gran escala, ya utilizando las redes sociales y la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Difundir estos eventos por redes sociales. El TEDx Quito, un espacio para difundir ideas. El Campus Party también, a través de simplemente esta herramienta, con 140 caracteres, con tweets en vivo, se puede decir. Y hemos tenido también gran acogida por parte de tuiteros mismo y por parte de todos los medios para poder seguirnos de momento que hay un evento. En este caso, también estábamos antes de esta participación, tuiteando las ideas o las cosas importantes que nos parecían de todos los expositores que estuvieron aquí. Es justamente, ¿cuál es el objetivo de esto? Es llegar a más gente. Es que la gente, en su timeline, muchas personas utilizan su Twitter o sus redes sociales, tal vez por ocio o tal vez solo por sociabilización. Pero sabemos que lo podemos utilizar de otra parte, enterándonos de las cosas que nos gustan, que nos apasionan y que pueden ser, de cierta forma, también productivas, como es el caso de la ciencia. Estuvimos también en la Cumbre Mundial de la Abolución. Y esto es un paso importante porque nos dimos cuenta que hay muchas instituciones aquí que no son solo públicas, sino también privadas que están interesadas en difundir la ciencia y obviamente en apoyar también a la gente para que pueda difundir esa ciencia. Pudimos irnos a la Cumbre Mundial de la Abolución gracias al apoyo de la Universidad de San Francisco, los cuales nos llevaron allá y estuvimos también difundiendo el evento. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Hay ciertos espacios o ciertos eventos en los cuales no toda la gente puede estar presente, pero ellos siempre tienen a su mano la tecnología, o su celular, o tienen tal vez su computador. Entonces, pueden estar enterados de lo que pasa en cuanto a la ciencia, si es que les interesa. Entonces, por ejemplo, esto fue un logro bastante grande del quinto pilar, que fuimos también, tuvimos el tuit de mayor repercusión en el Campus Party. En este caso, en Campus Party estuvimos apoyando a IH también. Tuvimos una especie de convenio los dos para poder cubrir el evento y IH nos pagaba la entrada al Campus Party. Entonces, fue muy buena la cobertura, llegamos a mucha gente, y bueno, eso también nos ha llevado un poco a aparecer un poco en los medios tradicionales, justamente por el trabajo que hacemos. Esto fue en la Cumbre de la Evolución. No sé si es que alguien recuerda este descubrimiento del Olinguito. Esto fue justamente este año y fue casi un boom en todos los medios. Justo en el momento que se descubrió esto de aquí, tenemos la suerte de que muchos de nuestros compañeros son biólogos y estuvieron al tanto de esto. Entonces, en ese momento, el quinto pilar se fue a cubrir el evento. Y lo interesante es que nosotros cubrimos el evento aquí en Quito, cuando hubo la exposición en las universidades y por parte del co-descubridor del Olinguito. Pero también tenemos una persona que en este momento está en Estados Unidos, que es un miembro nuestro, que es Carlos Rodríguez, que está estudiando su Ph.D. y él también fue justamente al lugar donde iba a exponer el co-descubridor del Olinguito en Estados Unidos. Entonces, tuve la oportunidad también de cubrir el evento y también de hacer un pequeño resumen para nosotros. Es algo gracioso porque nuestros intereses también se mezclan bastante con la ciencia. Es algo que nos apasiona bastante. Entonces, en uno de estos tuits, Carlos Rodríguez, aparte de difundir su entrevista al co-descubridor del Olinguito, también escribe a Sebastián Cordero justamente, felicitándole por su trabajo con Europa Report, que es una película que se va a estrenar prácticamente este mes, no sé si ya se estrenó, o hoy o mañana se estrenaba. Entonces, hemos tenido mucho, se puede decir, mucho contacto con la gente a través de esto. Y esto en el caso del TED. Claro que obviamente esto nos ha llevado también a llegar a los medios de otra forma, tal vez de una forma o con una percepción más tradicional. Si se dan cuenta, bueno, salió un artículo en el comercio que hablaban del Big Bang Theory, pero como que nacional. No nos gustó mucho en realidad este reportaje porque tenía varios errores. Fue una entrevista muy chévere, una conversación muy chévere, pero a la final se terminó en lo mismo, ¿no? Básicamente categorizando a la gente que hace ciencia, que hace difusión como nerds. Si es que ven esta parte de acá, en las etiquetas. Entonces, es algo que todavía se ve mal en esta sociedad. Y que de hecho, no debería ser así, porque todos tenemos un científico adentro, una persona muy curiosa, que puede preguntarse acerca de las cosas y descubrir cosas que tal vez otras personas no pueden, simplemente por el hecho de no preguntarse. También comenzamos con nuestra revista de divulgación científica que se llama La Antorcha Verde. Este año publicamos ya el sexto número y tuvimos también una muy buena acogida. Esta revista está subida en el internet y es totalmente gratuita. En este momento la estamos difundiendo porque esta es justamente la versión de noviembre. Entonces, ¿cuál es el público objetivo, por ejemplo, de esta revista? Es la parte académica, son estudiantes de universidades y personas interesadas en estas áreas. Básicamente, la idea de nuestros productos es diversificar y poder saber a quién queremos llegar y de qué forma llegar. E innovar para poder llegar a ellos. También, justamente, continuamos con estos campamentos astronómicos. Es algo que siempre nos ha gustado. Esto inicialmente lo hacíamos solo como amigos y comenzamos a invitar a más gente para que comparta esta experiencia. En este año, lo que hicimos es innovar un poquito más de eso y le llamamos fiesta astronómica, en la cual involucramos un poco más, aparte de la ciencia, aparte de la observación y también un poco de talleres que les enseñábamos formas y también herramientas para poder observar las estrellas, incluimos la música. También tuvimos la compañía de Druida, que es un grupo de música celta, que también animó mucho esta fiesta y salió exquisita, diría. Hubo mucha gente que estuvo interesada. Tuvimos más o menos 50 personas que fueron, pero básicamente fueron solo porque... Bueno, hubieran podido ir más, pero fue la limitación del lugar. No nos dejaban llevar a más gente. Las charlas, que fue esto de aquí, que también organizamos la Semana Mundial del Espacio en este año, como quinto pilar. Obviamente ya vemos como que la evolución o la transición de nosotros como aficionados y nosotros también intentando profesionalizarnos o entrando un poco más en la parte de la difusión científica. Hemos mejorado gracias al cuestionamiento, digámoslo así, nuestras habilidades. En un inicio, por ejemplo, lo único que hacíamos para promover nuestras actividades o nuestros pósters, etc., dibujábamos a mano, escaneábamos y pintábamos, básicamente. Con las herramientas que la tecnología y también nuestros conocimientos nos permitían, pero ahora las hemos mejorado mucho más. También dimos una charla este año en el Café Libro y es chévere porque en un momento en el que alguien le apasiona la ciencia, sabe que hay muchas personas más apasionadas por la ciencia y logra crear un vínculo, vínculo de apoyo y cooperación. En este caso tuvimos también el apoyo del Instituto Espacial con quienes trabajamos la Semana Mundial del Espacio. Y bueno, la próxima charla y quedan invitados es en el Café Libro el 17 de diciembre sobre comunicación animal. Entonces, es lo que mencionaba, justamente la parte de vinculación y cooperación. Es algo que considero que es muy importante para poder difundir las ciencias. Nosotros sabemos que un científico posiblemente no tiene las habilidades para difundir su trabajo. Pero, ¿qué pasa si es que se une con alguna persona, con un comunicador? Pueden difundir ciencia también de una forma muy atractiva. Entonces, ese es el secreto de la difusión científica, la vinculación y la cooperación. En nuestro caso, con estas instituciones, en este momento, justamente por el trabajo que hacemos y como han visto personas cómo trabajamos, han confiado en nosotros también y le han apostado a la difusión científica. En el Centro de Arte Contemporáneo, que hemos estado trabajando un tiempo como oficina libre en un proyecto que tienen ellos para abrir sus puertas y que la gente vaya a utilizar sus computadores, sus instalaciones para poder trabajar. Estuvimos ahí y en este momento ya tenemos un espacio en el Centro de Arte Contemporáneo, en la parte del diferencial, que nosotros le llamamos con cariño nuestra Cupe Cueva. Con Yacha también hemos trabajado, como les comenté, justamente en el campus Pariquito y publicamos este artículo para Yachay, que está publicado también en la página de ellos. Entonces, el trabajo, como les mencionaba, está basado, está fundamentado en todos estos pilares que en este momento trabajamos. Todos, más o menos, desde cada una de nuestras áreas de intereses. Daniel Romero, que él es médico investigador, bueno, todos, como les decía, prácticamente somos de diferentes áreas. Gloria es ingeniera geógrafa, bueno, tenemos diferentes áreas, como les decía. Tenemos biólogos, psicólogos, ingenieros de alimentos, que es mi caso, tenemos psicólogos y también nuestro cofundador, también que es Carlos Rodríguez, que está estudiando su PhD en neuropsicología. Entonces, desde nuestras áreas queremos profundizar más y también comunicar esta ciencia que tanto nos apasiona. Ahora, ¿qué es en lo que pensamos en este momento? Pensamos de potenciar nuestro trabajo. En este momento hemos hecho pequeños contactos ya coparticipativos con otras instituciones, pero queremos hacerlo ya a gran escala. Tenemos varios proyectos que nos van a permitir llegar a mucha más gente. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a explotar oportunidades en la difusión de la ciencia y justamente esto tiene que ver mucho con la tecnología. Sabemos que todos tenemos nuestro celular, tenemos nuestro computador y que muchas veces lo utilizamos o solo para trabajar o tal vez solo para divertirnos. Pero, ¿qué tal si es que tenemos en nuestro celular aplicaciones que nos permitan aprender todo el tiempo mientras estamos en el bus, en vez de estar chateando o estar viendo Facebook o alguna otra cosa? Entonces, son proyectos en los que vamos a trabajar. Organización de eventos de difusión. Pensamos también hacer una feria grande y eso está también en planificación todavía, pero vamos igual a convocar a varias instituciones para poder armar una gran feria de divulgación científica en el siguiente año. En cuanto a contenido científico, también para divulgación en medios. Conocemos que tenemos un montón de gente, un montón de recursos humanos que tienen un montón de conocimientos en su área. ¿Por qué no explotamos ese conocimiento y generamos contenido para los medios también? Para que sea difundido. Productos de comunicación a través de redes sociales. Inicialmente, nosotros no nos manejamos con mucho presupuesto, pero esperamos que estas actividades sean autosustentables del siguiente año y que podamos incluso promocionarnos a través de las redes sociales. Mucho más que como lo hemos estado haciendo en este momento. Entonces, pensamos por el momento también generar un espacio en YouTube para hacer un programa informal de divulgación científica. Entonces, básicamente, lo que nosotros proponemos, y eso lo voy a leer porque es un poco largo y la memoria es frágil, y creo que es importante. Según nuestra experiencia, pensamos que difundir el conocimiento, para difundir el conocimiento es necesario construir una mentalidad adolescente, cuestionar todo, intentar cosas nuevas, hacer más preguntas, compartir dudas con personas con intereses en común y discutir, explorar, investigar y compartir lo aprendido, contagiar pasión y curiosidad, fundir bases y construir las vías de difusión del conocimiento, involucrar a la ciudadanía y a la tecnología y potenciar los esfuerzos en base a la misión y visión que todas las instituciones tienen. Esta es básicamente nuestra misión, ser actores activos en la divulgación de las ciencias, comunicándolas de manera asimilable y entretenida a la sociedad, enfatizando la importancia de la participación de la gente en el desarrollo del conocimiento científico. Nuestra visión es esto, convertirnos en una organización de referencia en la divulgación científica en Ecuador y priorizar el trabajo de los científicos ecuatorianos. Esta es una frase que me encantó y con la que quiero terminar. La educación no se trata de llenar cubetas, sino de encender llamas. Así que con nosotros, con el quinto pilar, es lo que vamos a hacer. Vamos a encender una llama. Gracias.